Hola chicos, espero que estéis todos bien. Bienvenidos a otro video. Para el video de hoy voy a compartir con ustedes cómo pueden ser capaces de utilizar TapPay con KSAP. No es algo difícil, solo hay algunos pasos simples que voy a compartir con ustedes hoy y van a ver como con sus ojos, pero no es algo difícil y es algo fácil de usar TapPay con KSAP. Así que ahora voy a mi teléfono y voy a abrir el navegador. Lo primero que tienes que hacer es abrir KSAP. Lo segundo que es introducir el importe. Toque pagar e introduzca una dirección de correo electrónico o número de teléfono y, a continuación, introduzca lo que el pago es para y el último paso que es TapPay. Así que estos son los únicos pasos que debes seguir para utilizar TapPay con KSAP. No es algo difícil, solo unos sencillos pasos que debes seguir para hacerlo. Así que chicos, espero que este video os haya sido de ayuda. Si lo fue, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita.